Con tu amor y tu sangre preciosa Te limpias bien por siempre, oh Jesús El camino en tu cerca gloriosa Con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús Tu me alimenta, tu gracia y vida Y me sustenta tu amor que da paz Amor puro es la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, llame más Y no permitas querer que tu sepas Por pesada que sea tu luz Haz que mi alma una llama se encienda Con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús O me alimenta, tu gracia y vida Y me sustenta tu amor que da paz Amor puro es la luz que ilumina, de tu amor, de tu amor la de más. Y cuando suba contigo a los cielos, en morada feliz viviré. Dulce es canto de amor y consuelo, cantaré, 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 cantaré. No me alimenta tu gracia divina, y me sustenta tu amor que da paz. Amor puro es la luz que ilumina, de tu amor, de tu amor la de más. Un caninete a tu gracia divina, y me sustenta tu amor que da paz. Amor puro es la luz que ilumina, de tu amor, de tu amor la de más. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Gracias Padre, Gloria a Dios. Gracias Padre, gracias. Que Dios le bendiga a mi hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y si estamos mal podríamos mejorar. Todo es posible, si podemos creer. Dependemos de eso mi hermano. Todo es posible. Usted a veces escuchamos y dice, bueno para Dios no es posible, por supuesto. Pero para usted. Tenemos que hacer eso posible, si lo creemos de verdad. Así que Dios nos ayude mi hermano. Este día estamos muy agradecidos, verdad, porque Dios nos ha permitido un día más de un culto. Amén. Ustedes escuchaban a una tica, un poco personal, tiempo. Hoy día cumplió con mi esposa, 45 años de matrimonio. Han pasado el tiempo. Amén. Amén. Así que estamos muy contentos. Agradecidos, mi hermano, de que Él nos haya sujetado a su palabra. Él nos ha dado una familia, nos ha dado nietos. Tenemos diez nietos, así que estamos contentos por eso. Porque un día iniciamos esta aventura no sabiendo lo que viene, como usted inició la suya también, ¿verdad? No sabés lo que va a pasar, por más. Pero una cosa sabemos que si descansamos en las manos del Señor, como dijo el profeta, ponga su futuro en su mano, todo estará bien. Amén. Amén. Siento decir algo, hermano. Yo el domingo no vine a reunión y con harta humildad se los digo, espero que eso no le estorbe a usted. Yo a ustedes los respeto, así que ojalá nadie piense. Yo no ando buscando predicar, ¿ah? El ministro me llama y me pide que le ayude y yo le he dicho, yo le ayudo. Así que les doy esa explicación, hermano, porque hace años que estoy en esto y sé que a veces hay pensamientos, ojalá no lo haya. Yo sea el malo de pensamiento, pero, ¿verdad? Así que también saludamos a nuestra hermana que viene de Valdivia, ¿verdad? Estamos contentos que esté con nosotros esta mañana. A veces, hace dos años, ¿ves? Fuimos para allá y justo el día del cumpleaños me tocó en la casa de ella. Y yo le comenté, hoy día estoy de cumpleaños. Y ella fue y me compró una tortita. Se agradece eso, mi hermano, se agradece. Ah, y le puso ahí la tortita. Así que yo no sé si a esta altura ya vale la pena celebrar los cumpleaños, hermano. Ya yo, por lo menos, este otro año, el 9, 19, cumplo 70 años. Entonces me asusto y digo, ¡ay, está bien, hombre! Entonces no sé si celebrando. Pero aquí estamos, hermano, y Dios nos ha permitido estar caminando sobre la faz de esta tierra. Bien, que Dios le bendiga, hermano, esta mañana. Entonces vamos a entrar a lo que Dios ha colocado en mi corazón, que espero que sea la voluntad del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces. En Juan 10, 27. Juan 10, 27, entonces vamos a tomar la escritura de algunas cosas, hermano, que Dios permita que podamos mirar en esta mañana y que nos sirvan para acercarnos a Él, ¿verdad? Esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos. Dios nos ayude este día. Además está decirle que me pongo muy nervioso, hermano. Y el día que no lo esté también me voy a poner nervioso porque no lo estoy. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero es verdad, mi hermano, nosotros somos insuficientes y jamás quisiéramos estorbar nada, ¿verdad? Quisiéramos que Dios fluyera esta mañana para usted. Entonces, Juan 10, 27, en el nombre del Señor Jesucristo dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, qué extraordinario. Padre, damos gracias por este trozo de la escritura tan maravilloso que usted presó hacia sus ovejas. Damos gracias, Señor, y rogamos que tome el control. Señor, tapa mi boca para no decir nada contrario a tu palabra. Estoy dependiendo de tu gracia que tú puedas bajar. Aquí está tu pueblo, Señor, y ellos necesitan oír tu voz. Ellos necesitan ser alimentados esta mañana, ser corregidos. Yo no lo sé, tú lo sabes, Padre. Pero aquí estamos esta mañana deseosos de que tú nos hables, de que tú puedas bajar en ese silbo apacible y podamos nosotros recapacitar acerca de nuestra vida. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermano y usted se puede sentar esta mañana. Amén. Así que damos gloria a Dios por todas estas cosas que Él nos ha dado. Estamos contentos, agradecidos del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo estamos aquí por gracias. Si nosotros pudiéramos cada día, mi hermano, valorar eso. Amén. Si nosotros pudiéramos... Oh, ¿por qué estoy aquí esta mañana? Por gracias. Y usted y yo no merecemos nada, hermano. No hemos hecho mérito para nada. Hemos más bien hechos de méritos a veces. Pero venimos bajo la sangre perfecta, ¿verdad? Oh, Dios, así que ayúdanos en esta mañana a poder mirar esa perfección. No en nosotros, pero en Él sí. Así que estamos aquí por gracias. Porque Él un día se acordó de mí, se acordó de usted y nos recogió. Hay un detalle, hermano, que días atrás predicaba y me llamaba mucho la atención. Nosotros, de repente, entendemos que la vida cristiana es difícil. Yo no sé si usted concuerda conmigo. Pero yo creo que es difícil porque nosotros estamos en un tabernáculo de carne con una naturaleza humana que tiene que morir. Amén. ¿Verdad? El profeta habla y dice, yo al brigón William Brunham de 40 años atrás, dice, no es el mismo. Hay dos naturalezas, dice, pero yo tengo que armarme de una. Amén. Una tiene que morir para que la otra pueda cobrar el sentido, el dominio. Amén. Entonces, en esta mañana yo le invito, mi hermano, a que seamos nuestro, como decía de atrás, nuestro propio juez. Amén. Porque hay una cosa, tenemos que tener humildad para examinarnos de verdad. Amén. A veces nuestro examen es bajo nuestro propio razonamiento y no sirve. Amén. Tiene que haber algo mayor que me diga, mira, me voy a poner yo como ejemplo, mira Peralta, tú tienes mal genio todavía. Amén. 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 Pero una cosa es, y la otra, aceptarlo ahora. Amén. De verdad, la cosa no está funcionando. No es el caprichoso como el mundo dice, bueno, yo soy así y quepo. No, Dios nos llamó para cambiarnos. Amén. Dios nos llamó para ayudarnos a cambiar. Amén. Pero Él quiere oír una confesión de ti y de mí, hermano, de nuestras carencias. Amén. Hemos tenido una visión de esa palabra, Señor, y lo que tú esperas de mí. ¿Qué espera de usted, mi hermano, que sea usted igual como amo, o que seamos mediocres, o que seamos que es? Él quiere algo real, mi hermano. Amén. Estos días hemos hablado tanto y hemos oído tanto del hombre santo, hermano, si el representante de Dios en la tierra sabe quién es, el Espíritu Santo. Amén. 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 Y Él quiere habitar en ti, mi hermano. Amén. Él te llamó para que tú fueras el tabernáculo. Piénselo, piénselo esta mañana. Amén. Y si no lo hemos logrado es por causa de nuestra carnalidad todavía. Amén. Pero mi pregunta es, ¿somos capaces de admitirlo? Amén. 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 Dios quiere que esas cosas humanas que todavía están en mí, hermano, salgan, mueran de la tierra. Amén. Y Dios no puede cambiarnos a menos que hay una confesión dentro de mí. Señor, cámbiame. Amén. 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 Señor, hay mundo todavía en mí. Amén. Y no lo puedo sacar. Amén. Sácalo tú, por favor. Cambia mi vida. Amén. Amén. Todavía hay naturaleza carnal, hermano. Amén. Amén. Ah, todavía hay obras de la carne como veíamos días atrás. Amén. Sí, Señor. Amén. Siempre tengo en mi corazón, hermano, de lo que yo le predico es lo que yo medito en mí. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido un mensaje, una información buena, pero ¿qué es de nuestra vivencia? Si ahí está el meollo. Amén. Hay gente que se llena de misterio, hermano, pero ¿qué es de nuestra vida en este momento? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso leímos esta escritura. Mi oveja, oye mi voz. Amén. 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 Piénselo. Entonces a veces tenemos ciertos conceptos. Bueno, Dios hace cosas conmigo. Ah, Él me utiliza. Pero a veces eso mismo nos ciega a ver mis fallas. Amén. 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 Así es, Señor. Sí, porque tenemos que ser sinceros con Dios. Amén. En esta mañana tenemos que ser sinceros porque Él conoce tu corazón, mi hermano. Amén. Amén. Oh, me dan permiso, hermano, pero esta cosa no. Amén. Aguento poco con esta cosa. ¿Viste? Entonces necesitamos esas cosas. Examinarnos de verdad. Amén. Amén. Hoy día vivimos en un mundo, hermano, donde nadie acepta sus equívocos. Amén. Amén. Nadie, yo no he visto a nadie que diga, a saber, me equivoqué, perdón, disculpe. No. Así es, Señor. Lo que yo hago es la verdad y la verdad se acabó. Amén. Amén. Pero, hermano, frente a Dios, ¿ve usted que la cosa cambia? Amén. 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 Entonces tenemos que tener la humildad de decir, Señor, ¿qué esperas de mí? Amén. Amén. ¿Para quién me recogiste? Amén. Por eso me gusta mucho Juan 15, 16, ¿no me elegiste vosotros a mí? Amén. Amén. Y nunca me cansaré. Dice, más bien, yo elegí a vosotros. Amén. Amén. Y siempre cala en mi corazón eso. Y yo elegí para que vayáis y llevéis frutos. Amén. O sea, hay un objetivo de nuestra elección. Dios nos dijo, lo que tú puedas, nomás, para hacer el empeño hasta donde tú llegues, nomás. No, Señor. Nos dijo eso. Amén. ¿Ah? Dios, cuando saqué el raíz, nos dijo, mira, yo los quiero ver en Canadá. Nos dijo, bueno, hasta donde llegues, nomás, para donde se va a escapar, nomás. No, no. Él llama y nos da una meta. El profeta de la edad dijo, tenemos que tener una caminata perfecta. Amén. Amén. Y a mí, hermano, me llama la atención de algo, ve usted, profundamente. Estos días veíamos, usted puede ver prodigios, puede ver milagros de Dios, pero le voy a decir algo, y con todo, puede que no haya oído su voz. El número es, él habla, dice, mira, abrió el mar rojo, estuvieron, vieron, y no oyeron mi voz. Amén. Amén. Cuando reprochó a los diez espías, ¿se acuerdan? Amén. No oyeron mi voz, vieron cosas, pero no oyeron la voz. Amén. Por eso que tocaba esto, él dice, mi oveja, oye mi voz. Amén. Amén. No andan buscando milagros, no, 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 andan buscando algo, oí la voz. Pero es que esa voz es dura, sí es dura, pero es para mí. Amén. 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 Me hace bien, de verdad. ¿Ve usted, mi hermano? Ese reloj está malo, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a colocar este aquí. Entonces, piense usted, por favor, cuando hoy día la mayoría de los religiosos buscamos algo sobrenatural como para sentirnos un poquito vindicados. Así es, señor. ¿Me entiende usted? No, pero Dios es grobo. Yo sentí un escalofrío. Yo tengo un sueño. Pero si eso no cambia tu vida. Amén. Amén. Si eso no hace a tener compañerismo con esa palabra. Amén. 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 ¿Me entiende usted cuál es nuestro problema? Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje del tiempo del fin, note usted, dice, porque en los días de la voz. Amén. 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 Porque la voz de Dios cambia, mi hermano. Amén. Cuando recibimos esa voz que es su palabra, tiene que haber un genuino cambio en nuestra vida. Amén. 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 Y eso es lo que anhelamos nuestros corazones. Estamos a estas alturas, hermano, donde dependemos. Su alma depende de usted. Mire, oiga, toda persona importante tiene un mánager que le maneja las cosas. ¿Se ha fijado? El jugador le dice, no, mi madre, que es mi representante. Y el representante del alma eres tú. Amén. Tú estás manejando tu salvación. Amén. Tú quieres, no quieres, no sé, oro, no oro, depende de quién. Y esto es individual, mi hermano, no es colectivo. Es que cuando el hermano se convierta, cuando el hermano cambia, yo, no, no, eres tú. Amén. Amén. Eso es, mi hermano, no es choclanado aquí. Es individual. Tú que eres de verdad. Amén. Daniel propuso en su corazón, no me contaminaré con la comida del rey. No me contaminaré con la comida que la gente come en este mundo. ¿De qué se alimenta la gente hoy día, mi hermano? De engaño, de mentira. Amén. Y si nos comparamos con otro humano que es débil como yo también, dice, bueno, el falló, yo también tengo derecho a fallar. Pero cuando tú miras a uno que no ha fallado, que es perfecto. Y dijo, ser perfecto como... ¿Verdad que sí? Entonces, yo me pregunto, hermano, ¿qué desafío tenemos? ¿Qué desafío tenemos delante de nosotros, mi hermano? ¿Hemos oído la voz? A veces Dios puede hacer cosas grandes con nosotros, pero ¿hemos sido honestos? ¿O hemos tratado de impresionar al otro? Pero mira, Dios. Si, hermano, mire, a mí me impacta. En tu nombre, Señor. Pero, Señor, ¿no te acuerdas memoria? En tu nombre ya me fue... Ah, pero si hay una cosa, no te conozco. ¿No es duro eso, hermano? Haber pensado que porque Dios me usó, oh, estaba todo bien y de repente, no te conozco. Es un reclamo que hay, dice, en ese día van a... ¿Ha estado en mi corazón eso, hermano? ¿En qué estamos descansando, mi hermano? A ver, ¿ve usted? Tiene que haber posesión. A mí me gusta Pedro y Juan cuando van al Templo de la Hermosa, ¿ves? Mire, él no dijo, el Señor dijo y yo te digo. No, pasó por... A ver si me entiende lo que quiero decir. Dios lo dijo, yo lo creo y lo proyecto. ¿Me está entendiendo? Dios dijo y allá... No, pasa por mí. Él dijo, no tengo plata ni oro. Piénselo. Pero tengo algo que te puedo dar. Había un capital ahí moviéndose. Había una vida moviéndose, hermano. ¿Y no cree usted que eso es lo que espera Dios de usted de mí? Cuando vemos el mundo adverso, oscuro, como quiera llamarle, mi hermano. Pero eso no inhibe que Dios pueda hacer lo que quiera hacer. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Tenemos que tener un despertar. Recuerde usted que las vígenes prudentes... ¿Qué tenían, mi hermano, a diferencia de la otra insensata? Aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Ese aceite me hará que él sea conocido tuyo. Que sea parte de ti. Recuerde, ninguna de estas ovejas dice... Nadie las arrebatará de mi mano. Porque son ovejas que estaban predestinadas allá. Ninguna se perderá. Oh, mi hermano. Entonces, en este día, yo quisiera mirar un poquito. Necesitamos oír la voz. Los conceptos de Dios son diferentes a los nuestros. A veces trata... Los 70 partieron y volvieron gozosos, Señor. Hasta los demonios. Oh, qué gozo más grande. Y él se encargó de bajarle el perfil un poco, ¿o no? No gocéis por eso. Ah, lo puede hacer otro. Cualquiera, quizás. Pero gozados porque vuestros nombres. Porque eso no es natural. Eso es sobrenatural. Entonces, ¿ve usted que los conceptos son un poquito, hermano? Si usted me permite, un poquito diferentes. A la odisea le dice, porque tú dices... La odisea es la última, ¿verdad? Edad de la iglesia. La última. Entonces, ¿por qué tú dices? ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo este mensaje. Va bien. Pero hay vida. ¿Hay virtud? ¿Ve usted? Y a veces es tan sencillo, mi hermano. Necesitamos ser honestos. A veces yo me pregunto entre nosotros que estamos aquí y usted está mirando hacia acá. ¿Nos conocemos? No. ¿Verdad? Y como dije un día, quizás suena un poquito raro, pero todos tienen un patio trasero. Donde nadie lo conoce. Amén. Así es, señor. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pues yo pregunto, ¿y Dios lo conoce? Amén. Dios sí lo conoce. Amén. Y por eso delante de él, hermano, no podemos ocultar nada. Bueno, yo voy a esconderme. No, no. Estamos aquí a cara limpia esta mañana. Más vale decir, señor, ¿a qué estoy esta mañana? Amén. Amén. Todavía hay cosas malas en mi vida. Amén. Ayúdame. Ten misericordia que pueda mirar hacia ti. Y cuál debe ser nuestra confianza, mi hermano, que un día yo no le busqué. Mire, si usted hubiera buscado a Dios, usted tendría dudas. Amén. Pucha, yo lo busqué. Entonces yo fui, pero no. Él bajó a buscar. Y esa es mi confianza, mi hermano. ¿Ve usted? Imagínese cuál sería la confianza del apóstol Pablo, mi hermano, que era un perseguidor. Y Dios se acruzó en su camino. Yo soy Jesús. Oiga, que es tremendo testigo. Yo creo que él descansó en eso. Él no era proquíliva a la causa, era contrario a la causa. Entonces a mí lo que me aflige es eso, hermano. ¿Ve? Es la voz la que permanece. Es la voz. Mis ovejas oyen mi voz. No dice que ven. No, oyen mi voz. ¿Me está entendiendo? A mí me ha impactado y vuelvo a reiterarlo. He hecho prodigio, he hecho milagro y nunca oyeron mi voz. Amén. Piénselo usted. Es como los diez leprosos. Vineros los diez, hermano, y Dios los sanó. ¿Y cuánto pudiéramos decir? ¿Y cuánto entendieron? Uno. ¿Por qué se regresó a la fuente? ¿Ve usted? Ese volvió y fue a... Oh, señor, gracias. Y los demás fueron contentos, hermano, gritando. Dios me sanó. ¿Y qué más? Y él dijo, ¿y dónde están los otros? Entonces, a veces nos arrancamos con ciertas cositas, mi hermano. Pero tenemos que entender que Dios nos llama para que seamos la iglesia del Dios viviente. Y cuando usted tiene ese encuentro con el Señor, no importa lo que digan los demás, hermano. Si siempre los demás van a denigrar. En los días del Señor Jesucristo lo denigraron. Siempre ha sido lo mismo. Así que no se extraña usted cuando viene aquí, a veces, este bufal, no importa. ¿Pero qué testimonio tienes tú, Deys? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Ah? O que otro venga. No, si es un falso. ¿Pero qué testimonio tienes tú? Gloria a Dios. No, amén. Los epítetos negativos se buscaron cuando Dios sanó a aquel ciego. Oye, pero él es pecador. Pero él le da esto. Dinos cómo. ¿Me entiende usted? Pero, ¿cuál fue su testimonio? Yo no sé si es verdad lo que ustedes dicen, que es legítimo, que no sé, si es un demonio. ¿Ustedes dicen eso? Una cosa sé yo, dijo él. Su experiencia. Algo personal. Una cosa yo sé. Que yo era ciego y ahora veo. Eso es todo. Amén. Eso es lo que quiero que, hermano, que comprendamos. Es algo personal. Amén. Es Dios y usted. Amén. No coloque intermedios, hermano. Bueno, cuando la iglesia a todas se convierta. No, no, no. Amén. No, mi hermano, por favor. Es usted y Dios. Amén. Ahí, frente, solito los dos. Amén. 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 Entonces, cuando usted va a orar, ¿cómo ora, mi hermano? ¿Qué quiere, de verdad? A mí no me gusta cuando la gente dice, es que me aburro orar. Pero examínate. Amén. Es que a veces no nos miramos, hermano. Amén. A veces está tan corto que no podemos mirarnos. Oye, tu lengua se habla chenta. Amén. Amén. No podemos aceptarlo, mi hermano. Oye, todavía hay pensamientos pecaminosos. Amén. Amén. No somos capaces, hermano, si está tan cerca de aceptarlo y compararlo con la Escritura y decir, Señor, no, no, esto no puede ser. Esto no corresponde a un cristiano. Amén. Él dice en un mensaje, ¿qué tenemos que hacer para vivir la vida cristiana? Siempre grande, recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Parece simple. Pero, hermano, tiene que haber una limpieza del vaso. Amén. Amén. Entonces, precioso, hermano, esta mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le parece a usted? Que podamos mirar nuestra realidad. Amén. Eso es lo que anhelamos. Amén. ¿Ve usted? Amén. La voz. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Amén. Amén. El centurión romano. Amén. Amén. ¿Y qué puedo hacer? Dí la palabra. Amén. La tierra está lista, Señor. Dí la. Él era un creyente, mi hermano. Amén. Amén. Ahora usted me dice, pero ya la dijo, si está escrita, está dicha. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Amén. Si podemos decir, Señor, yo estoy creyendo esa palabra. Amén. 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 Ayúdame a creer que tú que comenzaste una obra, Señor, me puedes cambiar. Amén. 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 Sí, hermano precioso, cuando usted empieza a consagrarse más y empezamos a orar más y empezamos a apartarnos más, hermano, empezamos a sentirnos diferentes, entiéndame. Amén. 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 La mediocridad tiene que irse porque empezamos a alimentarnos de nuestra naturaleza celestial. Amén. Amén. Por eso que a veces el mundo nos atrae y a veces más televisión que oración. ¿Verdad? Pero si ahí de repente acaso, de repente, ora, oiga, vamos a orar. Ora. Sí, mi hermano. Entonces Dios nos ayude este día para que enfrentemos nuestra propia realidad. Que hagamos una reflexión esta mañana. Hemos oído tanto. Yo siempre digo, hemos oído tanto, mi hermano. Y yo a veces ahí tengo mis mensajes. Oiga, qué hartos tengo. Pero ¿cuántos están viviendo en mí? Esa es la cosa, mi hermano. Si no somos coleccionistas de mensajes. Oh, mi hermano, ¿eh? Así que solamente pulirse, unirse a la iglesia, leer un montón de cosas y conocer la gran cantidad de libros, autores, etcétera, no significa que usted está convertido. Porque usted tiene una mente intelectual que le hace tener, dice, que le hace tener una concepción mental que hay un Dios en alguna parte. Aún así, aún si usted todavía no es un cristiano, hasta que usted realmente tenga un contacto personal con Cristo y cambie su corazón y naturaleza. Entonces usted llega a ser un hijo de Dios y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si usted nota, no había manera para que el hombre pudiera tener acceso. Así que tuvo que ser la misericordia de Dios. Fue Dios llamando al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? ¡Oh, mi hermano! Por eso dice, jamás el hombre buscó a Dios. ¡Dios bajó! Y en este atardecer del último día, hermano, bajó, ¿verdad? Y trajo un profeta y trajo la Escritura. Y ha sido abierta, hermano. Y yo para nada me siento seguidor de un hombre. Si alguien puede decir lo que quiera, mi hermano. Si cada uno es libre de decir lo que quiera. Pero la cosa es que usted haya visto esto. No sé, pero una cosa sé. Ahora veo. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ve usted? Y en nuestra vida tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. ¡Amén! En nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, mi hermano. ¡Amén! Si allí empieza esa manifestación verdadera. Lo que pasa es que a veces nos hemos convertido en exportadores. ¿Ve usted? Los mejores melones para afuera. Y los peores aquí ganan aquí en casa. ¡Amén! ¿Sí o no? Pero no, mi hermano, al revés. Primero me seré testigo. ¡Primero! ¡Primero! Primero en Jerusalén. ¡Amén! Allí donde Pedro vendía pescado. Ahí tenía que ser primero. ¡Amén! Después en Judea, en Samaria. Pero primero en casa. ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Entonces, hermano, ¿de qué vale que seas tú un buen cristiano para tu vecino si en casa somos? ¡Amén! O tú, hermana, ¿cómo somos de verdad? ¿Tenemos la humildad de aceptar nuestros carácteres? A veces hacemos aspavientos. No, es que yo tengo malos carácteres. A mí no me gusta la gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua. No me gusta, hermano. Porque esa persona es capaz de lanzar sapos y culebras. No es controlable. Pero yo a veces pienso, ¿le gustaría que a usted que lanza sapos y culebras le dijera lo mismo? ¡Ah, no! Porque estamos, a ver, estamos dispuestos a dar, pero... ¡Amén! Es un poco similar con Dios. Las cosas de Dios podemos recibirlas, pero ¿cuánto damos nosotros? ¡Amén! Estamos dispuestos. ¡Oh, Dios me bendijo! ¡Oh! ¡Tayo es verdad! Y Él la hace, no porque nosotros hagamos mérito. Lo hace por misericordia. ¿Verdad que sí? Y nos gozamos. Mira, Dios ha sido misericordioso. Y en nuestro trabajo también Dios nos prospera. ¡Oh, gloria a Dios! Pero es para ayudarnos, hijo. ¡Amén! ¿Verdad? Coloquemos confianza. Que vaya más allá de nuestros sentidos, mi hermano. ¿Me entiende usted? Que podamos tener confianza. ¿Verdad? ¡Oh, Dios! Ayúdanos este día, esta mañana. ¿Verdad usted? ¡Ah, Dios! Ten misericordia de nosotros este día. ¡Ah! ¡Oh, mi hermano! Que Dios nos ayude en esta hora. Bueno, aquí llega el menudo. ¿Ves? Cuando se traspapelen las cosas, no las tiene tan claritas, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahí está! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Ves? ¿Ves? Dice, si la iglesia, en verdad, pudiera darse cuenta de esto, si usted tan solo posesionalmente encontrar su lugar en Cristo, entonces las otras cosas desaparecerían, dice, como una sombra. Todos los que vienen a Dios, todos los que a Dios vienen, dice, que son verdaderos, deben tener sombras y tentaciones y temores y demás, pero no se vaya a descontrolar por causa de ello, quede un poco de sufrimiento por un ratito, sabiendo que la gloria de Dios será revelada en los últimos días, cuando Jesús venga, cuando seamos hechos conforme a Él. Él está obrando todo para bien. Sabía que si alguna vez ustedes estuvieron enfermos, a algo les sucediera, que posiblemente Dios haya hecho, eso es sencillamente para traerlos más cerca de Él. ¿Ve usted? Y ahí narra en esto, hermano, lo mismo que hablaba nuestro hermano Willy delante, ¿verdad? Acerca de la ovejita, ¿ves? Que parece media cruel la cosa, ¿verdad? ¿Ve usted? Entonces necesitamos eso, mi hermano. Necesitamos gracia para estar anclados de verdad, para que las cosas que de pronto suceden en nuestra vida, porque a usted y a mí nos enfermamos o tenemos problemas, lo primero que peguen es el razonamiento. Y que me gustaría que me explicara por qué. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y yo a veces le hablo cosas mías, y yo que se enverboroto y nos salieron bien los porotos, ¿y por qué, Señor? O usted quizás con su problema, mire, ¿y por qué, Señor? Me gustaría una explicación, pero Dios nos da explicación. Él quiere que le creas, pues. Él me ama y yo creo que no va a ser, me va a ver sufrir ahí. No, hijo, confía en lo que yo te dije. Confía en lo que yo te dije, no te dejaré ni te desampararé. ¡Oh, mi hermano, esta mañana, ayúdanos, Padre! ¡Oh, ve usted, mi hermano! Piénselo, por favor. Ve que es tan sencillo ser creyente de repente. Nosotros hacemos aspaviento y le quiero demostrar. Claro, usted, tú no tienes que demostrar nada, hermano. Tú tienes que creer y confiar. A veces conversamos con religiosos. Uy, hay que prosperar, ni les va bien, y todo marcha sobre ojuela. ¿Y cuándo no marcha sobre ojuela? Un día, vamos a estar leyendo algunas cositas. Un día Satanás se presentó delante de Dios, delante de los hijos, se presentó delante de Dios, delante de los hijos de Dios, y le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿no has considerado, mi siervo, un hombre justo, perfecto, que no hay otro sobre la tierra? Oiga, un padre, oye, sí, tú que andas haciendo cosas, pervirtiendo, mira a mi hijo. Me satisface, mi hijo. ¿Me entiende, doctor? Lo expuso en otras palabras. Ah, porque cuando usted tiene un regalón, el mario le tira muchas flores, lo está exponiendo ahora. Ah, sí o no. ¿Aprobar si es verdad lo que está diciendo o no, po? Si yo tengo un hijo y digo, oh, no, si mi hijo nunca se enoja, y de repente empieza a huyar, oh, no era nada cierto. Era yo que creía que era así, pero aquí no, vea. ¿Has visto a mi siervo, jo? Ah, sí, pero así hasta que él no te sirve, po. Ah, tiene casa, tiene auto, último modelo, año 17, y dice, oh, ya está aquí, po. Ah, sí. ¿Y tú crees que él me sirve por intereses de acá abajo? Oh, lo que hace una obra en el corazón, mi hermano. Ah, ve usted, oh, cómo no, le has dado todo lo que él desea, lo tiene cercado alrededor y todo. Dijo, con razón, claro que te puede servir. Él está haciendo mucho dinero, mucho ganado, tiene todo en la vida. Dijo, claro, dijo Satán, cualquiera puede servirte así, po. Dijo, si me lo entregas, yo haré que blasfeme contra ti en tu misma cara. Amén. Ah, amén. Y hay una pregunta que nos cala aquí, dice, ¿podría él tener confianza en ti y en mí en este día? Quizás no, ¿verdad? Amén. Seamos honestos, hermano. ¿Para qué onda la prenda? No, hermano, si yo, no, yo no me atrevo, señor. Si tú no me ayudas, seguro que no. Pero yo estoy creyendo que ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Jó también me puede ayudar a vencer. Si la vida cristiana, hermano, es diferente a la humana. Por eso cuando tú vienes los preceptos, los preceptos cristianos, mi hermano, ¡Una por tu enemigo! Amada a los que os perseguimos. Oiga, es contraria a esta natura, hermano. Si odio con odio es fácil, pues me odio, me la hiciste y yo te la hago. Pero me la hiciste y yo te perdono, yo estoy llorando. Oiga, es de otra galaxia. Es una transformación, mi hermano, de lo sobrenatural, que tome lo natural y lo haga actuar sobrenatural. ¿Verdad que sí? Me recuerdo, me parece que cuando David había sido desechado y ese hombre, no sé si lo escupió, ¿verdad? No, no, déjalo, Dios permitió. Cuando estamos anclados, hermano, aún lo más significante que te puede ocurrir, Dios lo sabe. Quizás te traten mal o te agarren a garabato, pero tú sigues siendo, espera, Dios, espera, tu reacción. ¿Cómo va a reaccionar? Es que de eso se trata el Evangelio, hermano, se trata de conocimiento, se trata de vida, de que nos examinemos todos los días. Señor, ¿cómo estoy? Este día que está acabando, Señor, ¿me habré acercado más a ti o me habré alejado? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Es una consagración continua, mi hermano, entiéndalo. Es diaria, por eso Pablo, cada día muero, digo. ¡Amén! ¡Amén, amén! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Oh, Dios, ayúdanos este día! Entonces, pregunta, ¿él podría tener esa confianza en ti y en mí esta noche? Entre comillas dice, no lo creo. ¡Amén! En tus manos está, no vayas a tomar su vida. ¿Ve? Y Satanás bajó, dice, y usted sabe lo que sucedió. Ahora, la vida cristiana, mi hermano, tiene algo muy peculiar, y es que nuestra confianza, si bien es cierto, usted me dice, yo creo la palabra, también está relacionada con la actitud de nuestro corazón. ¡Amén! Me explico, si nuestro corazón nos reprende, si hay algo malo que hicimos, ¡Amén! Si hay pecado, entonces no hay confianza, aunque Dios mismo lo dijo. ¡Amén! ¿Me está entendiendo? ¡Amén! Porque hay algo malo. A Job se juzgó que era un, ¿verdad? Un pecador encubierto. ¡Amén! Porque lo primero que piensa la mente, hermano, hoy tal, hermano chocó. ¡Ja, ja! ¿Qué habrá hecho? ¡Amén! ¿Pensamos o no? ¡Amén! Siempre empezamos a sacar cuenta ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué malo hice? Pero nunca descansemos, bueno será la voz. ¡Ayúdame, Señor! Nuestro corazón tiene que estar limpio ahora. Por eso que él hablaba y decía, vea usted, mi hermano, vea, escuchen, yo sabía en su corazón que él no era un pecador secreto. ¡Amén! Él lo sabía, mi hermano. Y cuando tú sabes algo real en tu corazón, ¿qué importa lo que digan los demás? ¡Amén! Por eso te digo, mi hermano, es una relación íntima. Él sabía, mi hermano. Quizás los demás que venían a consolarlo hoy y quizás, ¿qué numerito te mandaste vos? ¡Amén! ¿Cómo está pasando esto? Pero él sabía, mi hermano, que no. ¡Amén! ¡Gloria! ¿Ve usted? Es como cuando Dios le dice a Pedro, mira, el enemigo te va a zarandear como trigo. Entonces, usted ve, hermano, era zarandeado pero no dejó de él. No dejó de hacer trigo, hermano. ¡Amén! Chita, lo zarandeó tanto que dejó de hacer trigo. No, no, como trigo. ¡Amén! Serás zarandeado como creyente. O sea, cuando termine el zarandeo vas a permanecer. ¡Amén! Entonces, mi hermano, en esta mañana queremos mirar qué es la vida cristiana. ¡Amén! Hemos sido prometidos por Dios, hermano, que no habrías de regresar a ese principio. a ese principio donde aún la comunión Dios tuvo que hacerla, Dios tuvo que hacerla. Y llegaron a estar unánime y juntos 120 vasos. Usted me dice, ¿fue la obra del hombre? No, fue la obra del Espíritu Santo. ¡Amén! Porque estoy seguro que aquí no estamos unidos en este día. ¡Amén! Porque cada uno tiene su razonamentito, pues, hermano. ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! Cada uno tenemos nuestro filtro equipo. ¡Amén! Somos diferentes, diferentes, mi hermano. ¡Amén! Pero yo le digo, hermano, si tuviéramos del mismo Espíritu tenemos que pensar igual. ¡Amén! De una misma mente llegaron a ser de un mismo parecer. ¡Amén! Si en esto no hay mérito alguno, hermano, ¿saben qué? ¡No, no! Todo es Dios. ¡Amén! De principio a fin. ¡Amén! No hay jactancia humana, ¿no? Es que yo le puse ¡No, no! Cada vez que nosotros actuamos echamos a perder la cosa. ¡Amén! ¿Por qué crees que este mensaje, hermano, está dividido? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que sabe, intelectual, y le anda buscando más allá y él dice no se olviden de la sencillez del mensaje. ¡Amén! Es sencillo, mi hermano. ¡Amén! 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 Pero empezamos a buscarle misterio, empezamos a buscarle cosas, mi hermano. Yo con lo que tengo, yo creo que tú haces salvación, Dios te puede llevar. Con lo que sabes, mi hermano, él ha revelado la palabra. ¡Amén! 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 Así que hasta su esposa, mi hermano, se volvió indiferente, dice, ve, y te ves miserable, porque el hermano terminó, mire, mal, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Y todo, como mujer fatua ha hablado, Jehová, Dios, y Jehová, pero tú y yo, hermano, no me digan, ¿no estamos preparados para que Jehová quite? ¡Amén! ¿Estamos para que dé? ¡Amén! ¡Ah! ¿Ahí dónde voy, po? Estamos preparados para recibir, pero no para que me quite, po. ¡Amén! Y a veces para darte tiene que quitarte, por más. ¡Amén! Si esto tiene que morir, tiene que quitarte, ¡oh! Usted me está entendiendo, danos humildad, Señor. Quita mi jactancia. A veces somos tan jactanciosos. Es que el mensaje, hermano, el mensaje es simple, mi hermano. ¡Amén! El mensaje no menosprecia a nadie. ¡Amén! Ah, no, es que ese es de la denominación. ¡Ámalo! ¡Amén! Porque tú pudiste estar allá y él acá, pero por gracia estoy yo aquí. ¡Oh! ¡Piénselo! ¿Ve usted? Entonces, hemos oído la voz. La voz produce cambio. ¡Amén! Así es, Señor. ¡Amén! ¿Ve usted? Así que, Dios nos ayude este día, mi hermano. ¿Verdad? Necesitamos que él obre, haga una obra perfecta. ¡Amén! Recuerde esto, mi hermano, Dios no hace cristianos a medias. ¡Amén! Usted y yo podemos estar a medias. ¡Amén! Pero no es la voluntad esa. ¡Amén! Dios quiere que seamos hombres completos, mujeres completas. ¡Amén! Que seamos creyentes. ¡Amén! ¡Ayúdenme, Señor! En otras palabras, esta mañana, Señor, hazme un creyente. ¡Amén! 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 ¡Convierte mi corazón a ti, Señor! ¡Amén! ¡Amén! Si hay incredulidad, tú eres el cirujano perfecto. ¡Amén! Oh, ¿ve usted? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Amén! Y me siguen. ¡Amén! Este verso confirma lo que hemos venido diciendo. Jesús tiene ovejas propias que son los predestinados que pueden oír su voz. ¡Amén! Conocerla y seguirla. ¡Amén! Y la voz del Señor dice, es su palabra. ¡Amén! El hecho de oír la voz del Señor no significa capacidad auditiva. ¡Amén! Ya que muchos oyéndola la rechazan porque no la entienden. Pues la palabra suena como una locura, como herejía, porque no tienen revelación. ¡Amén! Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¡Amén! Las ovejas del Señor Jesucristo son una manada pequeña y ellas siempre han oído su voz. ¡Amén! Y a la voz a la cual Jesús se refiere aquí es su palabra revelada. Conocer su palabra es más que leer, oír, interpretar la Biblia, es entenderla, la voz. ¡Amén! 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 ¿Ve usted? Así que Dios nos ayude este día, mi hermano. Queremos mirar algunas cositas y es la voluntad del Señor y... y bueno, que Dios nos ayude. ¡Amén! Pero va el caso. ¿Estamos bien? ¿Están bien ustedes? ¿Se sienten bien? ¡Bien! Entonces vamos a estar mirando un poquito, leyendo un poco. ¡Oh! ¡Uy! 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 Ya uno hace las cosas lentas, mi hermano. ¿Sí? ¡Uy! dice... dice... habla un poquito hermano de lo que nuestro ministro hablaba de atrás también, ¿ves? De esta conversión, de esta caminata perfecta, ¿ves? ¿Verdad? Cuando el vaso les dice limpiado, santificado, está listo para el servicio, pero todavía no está puesto para el servicio. ¡Amén! Entonces dice, la santificación es la etapa de preparación para el servicio. Pero el bautismo del Espíritu Santo de Dios es poniéndonos en su servicio. Es Dios reconociéndonos como hijos. ¡Amén! ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Es un sello que Dios nos ha dado como una obra aprobada, ¿ve usted? Sellado. El control de calidad lo pasó. Sellado. ¿Verdad que sí? Cuando el vaso, ¿ves usted? Allí es donde, dice el profeta, muchos hermanos y diferentes denominaciones se han quedado, se han estacionado. Porque después que han llegado a la etapa de santificación, no prosiguen adelante. Antes dice, ya el Señor me salvó, pero ahora no tengo el deseo de esto ni de aquello. Y allí se quedan y no prosiguen hasta estar llenos del Espíritu Santo. Se quedan como las vírgenes fatuas, vestidas como vírgenes, con sus lámparas esperando al esposo, pero sin aceite. ¡Amén! ¡Amén! Luego procuran persuadir a las personas a base de su experiencia. Pero usted dice, no puede tomar su experiencia para decirle a cualquier otra persona. ¡Amén! Así es, Señor. ¡Amén! ¿Ves? Usted no debe tomar licor ni fumar porque yo ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque aunque usted le dice la verdad, esa persona nunca podrá llegar a esa por persuasión. Tiene que ser por una experiencia personal. ¡Amén! ¿Ves? Por eso que cada vez que predico aquí un reglamento, hermano, es que tiene que venir y tiene que usar fal. ¡No, no! Cuando tú te des cuenta y ames a Dios, es todo lo que necesitamos. El que me amó mi palabra guardará. ¡Amén! Es todo, mi hermano. ¿Vos está? No es persuasión. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces hacemos un cristiano o una cristiana por fuera. Bueno, desde que el cabello usa esto, le damos el disfraz. ¿Pero qué de adentro? ¿Quién lo cambia, mi hermano? Le damos la apariencia. ¿Pero quién tiene que encargarse de adentro para afuera? No puede hacer un humano jamás. ¡Amén! ¡Amén! Es un encuentro, una experiencia. ¡Amén! ¡Oh, Dios nos ayude! Por eso comenzaba diciendo, hermano, que a veces nuestras experiencias... Bueno, yo tuve una experiencia con Dios, sí, pero si eso no cambió tu vida. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Yo en mi transcurso, hermano, ve, conocí el mensaje justo cuando nos casamos en el año 73 y he visto muchas cosas buenas y malas, por más. ¡Amén! En los demás y en mí también. he tenido victorias y algunas derrotas también. ¡Amén! Ahora yo no sé si lo comparten, hermano, porque a veces suena medio raro, pero puras victorias. No, hermano, si a veces hemos tenido derrotas también. y no porque Dios quiere, porque nosotros somos porfiados. ¡Amén! ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! ¡Es verdad! ¡Amén! Porque somos obtusos a veces, nuestra idea tiene que ser así y por eso que a veces nos cuesta tener a un compañerismo aquí. ¡Amén! Porque usted viene con su idea precoce, yo lo haría así, yo lo haría así, yo predicaría así, yo me... ¡Ay, hermano! ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Porque el ser humano está preparado, hermano, y somos capacitados para dividir. ¡Amén! Porque nuestro razonamiento es divisor. ¡Amén! Y si no, pregúntese usted en el fútbol, en la religión y en la política, todo dividido. ¡Amén! Si lo hicieran como yo digo. ¡Amén! Pero no. Pero ahí conocemos entonces una verdad que es su palabra. ¡Amén! Amén. Dios nos ayude, ¿ve usted? ¡Amén! Entonces, mi hermano, el resultado de esto, es una religión humana completamente negativa, donde todos les dicen a sus adestos no deben hacer esto ni aquello, pero no tienen nada positivo dentro de ello. Es lo mismo que edificar, dice, con heno, osgarrasca, el fuego, lo quemará todo. De eso están llenas las denominaciones religiosas de este mundo entero. Pero una obra positiva comienza con un creyente traído por el Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, dice, le resucitaré el día postrero. Amén. Pero yo me pregunto a veces, hermano, ¿hay actitudes denominacionales en nosotros? Amén. Porque a veces le echamos a tan lado las denominaciones. ¿Y qué es de nosotros, hermano? Amén. Denominaciones, partidismo. Amén. Yo lo tengo, 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 tengo y tú no tienes nada. Amén. ¿Ah? Yo cantaba en el colegio y el caballito blanco llévame de aquí, pues no sé si se acuerdan. Entonces, en una parte decía, tengo, 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 tú no tienes nada. Y siempre grabo eso, pues. Entonces, no, tengo, 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 folleto y todo y tú no tienes nada. Lo que pasa es que yo no tengo nada porque si no tendría amor por eso. Amén. 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 Desearía, Señor, abre entendimiento para que entienda. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Sí, si a veces hay cosas denominacionales todavía, hermano. No me diga que no. No. Bueno, y si no las hay, gloria a Dios, pues. Pero por lo menos pasémonos, ah, examinémonos, hermano. Si lo que pasa es que a veces no examinamos, está bien, en mi corazón está bien. No, que sean riñones, pulmones, pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Ven? Allá al lado, allá al lado hay un caballero que vende de flores, ¿ve? Entonces, una señora llegó un día y dijo, oh, que tiene lindos pensamientos. Y él dijo, sí. Y yo lo que iré mirando y le dije, habría que verlo. Y él se reía, me dice, bueno. Porque Dios conoce tus pensamientos. Pero es cuestión que nosotros no lo identifiquemos. Y que cada acción nuestra, cada palabra, cada pensamiento, lo comparemos y digamos, ¿es agradable a Dios o no? ¿Es agradable a Dios? ¿Es agradable a Dios? Oiga, yo trabajo en el campo, ¿ves? Y Dios me ha dado, y siempre digo el privilegio, hermano, para mí ha sido un privilegio que toda mi vida he estado en eso. Y para mí es un privilegio, mi hermano. Hoy me siento tan feliz porque me da tiempo de andar meditando en las cosas de Dios, ¿ves? Me da tiempo de ver unos porotos que tengo y sin ninguna maleza porque lograba, oh, que se ven bonitos. Y yo digo, Dios, ¿cómo mirará el plantillo de él? Oh, está entrando maleza, está saliendo chamico. Y a veces por arrancar un maicillo arranco el poroto, entonces, ¿qué razón tuvo? Dejarlos crecer. Porque yo fertilizo el poroto, mi hermano le echo uria y todas esas cosas, pero también la maleza agarra fuerza. ¿Me está entendiendo? Porque la lluvia cae para los dos lados, hermano. Piénselo. Entonces, él mirará, mirará mi vida, su vida y dirá, está bonito, pero está comenzando a crear maleza. Y la maleza va a tapar el sol que dé en tu... ¿Ves? Y la producción no va a ser buena. ¿Me entiende usted? ¿Ves? Porque hoy día, hermano, hay una cosa cuando usted le dice, no, a veces hay gente que dice, no, esto es, ¿cómo se llama? Orgánico. Y orgánico, si a todos hay que echarle cosas, hermano, estamos llenos de peste. Amén. Entonces, íbamos echándole líquido a la cosa para poder que produzca. Amén. Para matar los bichos, ¿ves usted? Que están en este mundo. Y yo espero que en esta mañana Dios te deje líquido también. Para matar los bichos aquí. Amén. Amén. Para matar la incredulidad, mi hermano. Oh, mi hermano. Si lo que pasa que este, mire, este, este dijo, el profeta, mi peor enemigo, ¿sabe por qué este nos mantiene mediocres? Porque él dice el día que lleguemos a entender lo que somos, a mirarnos de verdad, ¿qué soy yo de verdad? Sin temor, sin que aquí esté el diablo y dice, pero tú fallaste. No, no. Somos predestinados de verdad. Dios nos predestinó, nos despidió para vencer, para vencer a este primero. Señor, vence en mí esta mañana. Vence mi carne. Vence mis pensamientos. Cámbiame de verdad. Saca mi mediocridad. Eso es lo que tenemos que decirle, mi hermano. Dejémonos de fingir, dejémonos de aparentar. No somos nada, mi hermano. Oh, aleluya. Piénselo esta mañana. A veces tenemos que encargarnos de una apariencia. Oh, Vicente Peralta tiene que tratar de aparentar. ¿En qué, hermano? ¿Acaso vamos a engañar a Dios? No, 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 jamás lo vamos a engañar. Yo no tengo que presionarlo a usted ni usted a mí, mi hermano. Dios nos ha llamado para que le amemos y nos esforcemos y pasamos por la ría de este tercio. Dios nos ama y Dios quiere que seamos hombres virtuosos. no mediocres, no derrotados. Somos gente escogida, entiéndalo, por favor. Dios me escogió. Ve usted, y si usted y yo nos sentimos mal frente a eso, es que yo creo que se equivocó. Dios no se equivoca, mi hermano. No estás, tú, mi carnalidad lo colocas como que se equivocó. Es que yo apenas un sorbito. No, no, no. Él no se equivoca, mi hermano. Él sabe que el del pecador más a repetir, más, más, más pecador puede hacer algo bueno. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Todo lo que el padre, ninguno puede vivir en el emis, el padre que me envió y yo le resucitaré el día postrero. ¿Ve? Oh, mi hermano, cuando el Espíritu Santo mora en esa persona, el Taz sabrá lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque ese pastor, Espíritu Santo, estará dentro de él. ¿Ve usted? Amén. Él no tendrá que, hermano, piénselo, por favor. Ah, ¿ve usted? Muchas veces recibimos una reprensión fuerte de parte del Señor en el mensaje de algún predicador y podemos llegar a pensar que tal es que el tal predicador no nos ama y nos está reprendiendo pública y directamente o muchas veces pensamos que Dios no nos ama por algunas calamidades por las cuales tengamos que atravesar en nuestra vida pero es todo lo contrario justamente porque el predicador nos ama es que nos exhorta con la palabra dura para que corrijamos nuestra vida. Y nos libremos del juicio que viene como resultado del pecado, dice él. Así mismo sucede con Dios porque él nos ama en la razón la cual nos castiga cuando andamos en su camino, dice, nos castiga cuando no andamos en su camino rectamente. Amén. ¿Ve usted, mi hermano? Y no nos conforméis a este siglo más renovado por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una persona que verdaderamente aprecie la misericordia de Dios se apartará de las costumbres del mundo porque este mundo sus costumbres, sus concupiscencias, sus atracciones son contrarias a Dios. La escritura dice no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Oh Dios, ayúdanos este día. Amén. ¿Ve usted, hermano, Dios nos ayude esta mañana? Amén. Oh. Él habla de su vida y dice, ¿ves? Hablando de esto, dice, allí en el interior había, de ese grano había vida. Permítame ilustrarlo en mi propia vida. William Branham de hace 40 años atrás dice, no es el mismo que está aquí esta noche. Hace 40 años alguien podría decir, ese es un bribón de primera fila porque yo nací de la familia Branham. Esa naturaleza con una naturaleza de un pecador y viene al mundo como un mentiroso. Los malos hábitos del mundo estaban en mí. Allí, pero allí en el interior había otra naturaleza. Esa, dice, era predestinada. Puesta allí, dice, en este mismo cuerpo por Dios, estas dos naturalezas. Son dos naturalezas. Y él dice, solamente me proveí veí de una. Crecí como un niño y fui criado en esa forma. Convertido en un mentiroso y además un pecador. Sin embargo, todo ese tiempo en alguna forma estaba en mi interior esa partícula de vida. Amén. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Entonces, ¿se da cuenta, hermano precioso, que algo tiene que morir en nosotros? A mí me llama la atención porque dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo que le estorba a usted y a mí, hermano? ¿Acaso no es lo terrenal? Amén. Venimos al culto, hermano, y nos da sueño. Amén. ¿Sí o no? Estamos con nuestras batallas y a veces estamos tan amargados, hermano, que nos da vergüenza decirle a otro, oiga, conozca al Señor porque mira la cara mía y dice, ayúdala. Por eso le digo, hermano, es sobrenatural. ¿Me quiere decir, hermano Peralta, que teniendo todos estos problemas y estando enfermo puedo tener gozo? ¿Sí? Amén. Amén. Puede estar gozoso. Sí, si no está sujeto a este, pues, hermano, puedo andar alegre. Aleluya. Oh, piénselo. Lo que pasa es que a veces el diablo nos ha ganado, hermano, y nos ha arrebatado el gozo de la salvación. Amén. De saber que un día sin buscarle él bajó a buscarme. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, mi hermano, redondeando un poquito, si ustedes me permiten, piénselo, un minuto, podemos tener muchas experiencias, podemos haber, no sé, visto tantas cosas, pero si eso no ha cambiado nuestra vida, la emoción no cambia la vida. Pero a mí me gusta la emoción, hermano, es rica, es parte de la vida cristiana. Amén. ¿Ves? Pero la escritura habla que por la única cosa que se van a conocer los hijos de Dios son por los frutos. Amén. No hay otra cosa. Amén. Lo que tú digas y yo, hermano, no sirve. Amén. No, no sirve, hermano, porque eso es una autocalificación, por decir. Yo soy un cristiano, oiga, que desafío está planteando, ¿ah? Porque ahora queremos ver frutos de cristianos. Amén. Queremos ver paz, amor, gozo, paciencia. Y a veces en nuestra vida, mi hermano, mire, a veces conozco hermanos que han sembrado mal y luego se arrepienten, piden perdón, pero tienen que cosechar lo que sembraron. Amén. El perdón nos cambia. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. Pero yo les pide perdón y ellos si fueran cristianos, sí, te pueden perdonar, tus familias te pueden perdonar, pero lo que tú sembraste. Amén. Hay que pagar el cuadrante. Amén. Entonces los que estamos más viejitos, digo yo, espero que en mi casa cuando yo llegue a ser viejito tengan paciencia conmigo, haya sembrado bien. Entonces para que diga, como dijo el profeta en un mensaje, hay que cuidar al tat, al abuelo, pero si el, si el, si el, si el, perdón, el veterano o el anciano se portó mal, qué voluntad va a tener de cuidarlo, hermano. Y esa fue por falta de visión porque pensamos que nuestra vida, en ese minuto nunca me voy a enfermar, es eterna. Amén. Cuando llega el 31 de diciembre siempre veo, hermano, muestran esos ancianitos, oh, no tiene dónde estar, no tiene casa. Yo a veces me pregunto cuando él era jovencito, ¿cómo fue? ¿Cómo se comportó? Ah, entonces todo lo que el hombre sembrado lo va a cosechar. ¿Cómo estás sembrando tú, mi hermano? ¿Con tus hijos? Ah, ¿verdad que sí? Amémoslo nuestro, tenemos que amarnos como familia. Ah, y el padre ahí está orando por sus hijos, por sus nietos. Señor, yo quiero que mis nietos sean mejor que yo. Ah, yo quiero que Abrancito que está por ahí que es mi nieto más chiquitito, ojalá sea mejor cristiano que yo. Cuando yo me vaya porque algún día me tengo que ir y tú también. Amén. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? Ah, yo no sabía nada cómo era porque cuando alguien se muere nadie dice la verdad, pues, hermano. Todos se van para el cielo. ¿Sí o no? Amén. Oiga, qué fácil. Y usted que conoce la verdad queda como plop, oye, oye, para mí que es difícil. ¿Por qué, hermano? Porque hay que cargar un testimonio. Hay que cargar, no sé, porque algo que realmente era un cristiano. O tenemos que decir, no, pero viene al fondo, allá era cristiano. No, que no quepa duda. ¿Ah? Sí, mi hermano. Entonces Dios nos ha llamado, nos ha revelado su palabra, mi hermano. Lo más grande que podía revelar, porque su palabra es creadora. Él creó los cielos y la tierra. ¿Con qué, mi hermano? Con su palabra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces lo más grande que puede habernos dado, hermano, su palabra. Los prodigios y los milagros son parte, por supuesto, lo creo. Pero yo le pregunto en los días del profeta a esos que vieron prodigio y milagro, ¿cuánto nunca creyeron? Por eso dice, mi oveja, oye mi voz, no es que vean, oye mi voz y me siguen. Amén. Amén. Entonces usted, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se ha fijado en eso también? Cuando habla a la iglesia, mi hermano de Éfeso, Esmirna, Perga, Botetir y todo eso, entonces habla, el que tiene oído, oiga. Pero nosotros en este día tenemos un evangelio hecho por el hombre, lleno de entusiasmo. Días atrás escuchaba pastores conversando, entonces el problema que tenían era este, los pastores conversaban y decían, pero mire hermano, decían, de repente hay alguien que toca la sinfónica, entonces el pastor tal dice, va y le da un pololito y va a la iglesia y toca, y toca bien, entonces cuando termina todo, él dice, viene el músico y se va, y le están pagando. Entonces decía, ve, y nos han convertido. Por eso es que importante cada hermano, hermano, que me está escuchando, que desarrollamos dentro de la iglesia una responsabilidad, que es importante que nos examinemos. Usted no puede hacer cosas porque usted quiere. Hoy a mí me gustaría hacer esto. ¿Estás en condiciones de hacerlo? ¿Tienes libertad para hacerlo? Si no es nada fácil, hermano. Ah, me gustaría predicar, sí, a mí no. Yo siempre me he arrancado, hermano, yo jamás, si le preguntan al ministro, yo nunca, oiga, me ofrezco, no, para nada, hermano. Pero le he dicho al Señor, si tú quieres, yo lo hago. Pero yo que busque, no, hermano, porque es delicado, entiéndalo. Sí, el que toca, el instrumento, hermano, el que dirige, no sé, el sonido y todo, son importantes. Por eso la Escritura dice que oren por lo que trabajan y os presiden. No, no dice así. Sí o no, mi hermano. No dice que los critiquen, no es que el sonido. No, hermano, somos humanos y mientras seamos vamos a tener falla, entiéndalo. Pero aún con todo, tú tienes tempranza para sobrellevar. Entonces sigo con eso, ¿ves? Y los pastores hablaban de eso. Hablaban de eso. Entonces decían, no puede ser. Otra cosa que hablaban, decían, ¿se ha fijado que todos los pastores jóvenes que están emergiendo, dice, predican con zapatillas y con jean? Entonces él decía, ¿y qué pasa si llega una notica del presidente? Venga a orar por mí. Entonces ese pastor tiene que decir, yo no puedo ir, no estoy en condiciones. Entonces el pastor preguntaba, ¿y dónde cree que va entonces? Cuando viene a la iglesia, ¿dónde cree que va? Usted ve, hermano, que Aarón, cuando entraba al lugar santísimo, hasta los calzoncillos. Y puedo preguntar esta mañana y no se enoje, ¿y cómo viene usted? Ahora, si usted no tiene más, hermano, ni un problema. Pero si el día de mañana vamos a ir a ver al presidente, hermano, entonces ahí sí tenemos, tengamos cuidado. Démosle realza a las cosas. Ahí está la cosa. Eran tres críticas, que ellos se autocriticaban, decían, estamos aceptando cosas. ¿Por qué, mi hermano? Porque en un mensajito dice, el predicador, hermano, está tratando de hacer lo que la gente, no contrarian a la gente. Si no, se me van, po. Por eso que es bueno cuando Dios trae los suyos, porque ninguno se va a ir, po. Si Dios los trajo, si los que se van a ir, hermano, se van a ir igual. Pero cuando Dios trae los suyos, nunca se van a ir, pues, hermano, porque nadie los arrebatará de mi mano. Así que cuando Dios nos dice algo duro, ese dice, amén, es la pura verdad, Señor. Amén. Oh, piénselo. Una simiente, hermano, tiene la capacidad de humillarse y aceptarlo y decir, sí, esa es la verdad, ese soy yo. Esa es la victoria, mi hermano. Esa es una victoria cuando llegamos cuando llegamos a aceptarlo de verdad. Sí, mi hermano. Piénselo usted. Dentro de nosotros tenemos tantas cosas, somos tan diferentes. Dentro de mí hay un crítico, lo hay dentro de usted también. Pero ese crítico tenemos que irlo mesurando, ¿ve usted? Que no me haga daño, porque si no va a crear raíces de amargura. Ah, entonces uno va aprendiendo en vez de criticar, ahora oremos, ya, que Dios vaya cambiando, señor, muéstrale, hermano, en fin, no sé, hermano, porque es tan difícil de llenar el gusto de los demás. Quizás a usted esta mañana no le gusta la corbata sobre de abajo, suena el micrófono, tiene cana, no sé, hay tantas cosas, pero es depende de lo que usted venga a buscar. El profeta dijo, si usted viene a buscar qué criticar, dice, el diablo le va a mostrar. Entonces, ¿qué vienes tú a buscar esta mañana si tú vienes por voz de Dios? Dios te va a hablar. Dios te va a decir, piénsalo esta mañana, mi hermano. Amén, gloria a Dios por ello. ¿Ve usted? Entonces, en esta mañana, mi hermano, piénselo, que no lo sigue aquellas cosas de pronto que Dios ha hecho con nosotros, con todo ha hecho cosas, con mí también, ha hecho cosas sobrenaturales y yo bendigo a Dios, pero eso que no te nubles para el Señor, porque Él dijo, ¿a qué venimos al culto? a buscar nuestras fallas. Piensen, oiga, el único lugar donde venimos a buscar nuestras fallas. ¿Y por qué las venimos a buscar aquí, hermano? Porque las venimos a enfrentar a la palabra. Entonces, si no están de acuerdo en la palabra, es que están fallando. Nos venimos justificando, y nos dicen, Señor, ¿algo falta en mí esta mañana? Amén. Algo falta en mí esta mañana. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, que no es cuestión de iglesia, no es cuestión de pastor, es cuestión de que nosotros tengamos una relación personal con aquel que nos llamó. Porque yo no lo fui a jugar a usted ni usted a mí, porque Dios nos llamó, ¿verdad? Yo cuando tenía 13 años por ahí, hermano, Dios nos comenzó a jalarnos, ¿ves? Y yo le decía a mi papá que iba a hacer un canudo, y ochi. Pero bueno, Dios estaba en sus planes, hermano, y cambió el chip, le decía un jovencito ayer, y Dios cambió el chip, y estoy tan agradecido por eso. Porque Dios nos hace personas diferentes, quiere que seamos personas agradables, con buen carácter, amables, como dice por ahí, adopción, página 31, amables, tolerantes. Es que este jovencito, y tú también fuiste jovencito, hermano, ¿o no? Nos olvidamos a veces que tuvimos 15, ¿y qué sentíamos cuando tuvimos 15, 17? Oiga, no me digas. Pero yo me acuerdo, yo me criaba en el campo, entonces respiraba, hermano, 15 años, me acuerdo, sin un dolor extraordinario, hermano. Y ahora no puedo decir lo mismo, oh, el tiempo pasa, mía, es inoxerable, pasa, y se va así como el agua entre los dedos, y la torpeza de uno cuando es pequeño, ¿para qué? ¿Querés ser grande? Pero le puedo decir algo ahora que estoy envejeciendo, espiritualmente uno va mejorando. ¿Ves? ¿Verdad, hermano? Va entrando en una mejor relación con Dios. Nos vamos acercando al ocaso de nuestra vida. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, y cuando yo parta, ¿cómo irá a hacer? Nadie sabe, puede ser acostado, un choque, no sé, ¿ves? Y yo siempre le digo mira cómo era, porque está escrito, hermano, venimos con una fecha de vencimiento. Ah, pero mientras tanto, hermano, podamos bendecir, dar gracias al Señor. Pregunto esta mañana, ¿le habrá dicho algo? Oh, qué bien, Bien. Gloria a Dios entonces. gracias, gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero también le digo al tiro, nunca le dé gracia a ningún hombre. ¿Ves? Nunca, hermano, qué bueno, hermano, siempre dé, gracias, Padre. Yo siempre digo Dios baja por causa, no del predicador, baja por su causa. Y hermano, yo siempre le digo, yo cada vez que predico, ¿ves? Donde voy, a veces digo, vamos a conversar mejor. Vamos a conversar porque así podemos hablar de diversas cosas, de usted, de su vida, de su familia, de sus hijos, en fin, porque yo creo que el cristiano ahí es donde se desarrolla, hermano. Ah, eso es para mí. La vida cristiana se expresa así, ¿ves? Que sus hijos lo miren, que lo admiren como papá. ¿Ves? Yo cuando tenía a mi papá, mi papá era el más sabio de todos, porque así el hijo lo mira, aunque no sea el sabio, pero él sabe, papá sabe, ¿verdad que sí? Entonces, entonces usted cuando aconseje a su hijo también, hijo, mira, porque acérquese a su hijo, aconsejelo, dialogue con él. Yo hoy día me enerva, hermano, cuando veo gente que todo el día pasa con esta cuestión, no sé cómo se llama, yo no lo uso, hermano, porque una que soy un poquito bruto y no la sé usar, no la uso la cuestión. Pero ahí todo el día, hermano, idiotizados, esclavos. ¿Sabe usted eso? Enferma. Pero resulta que entre el hogar a veces no hay comunicación. Nos sentamos a la mesa a almorzar, hermano, y no hay comunicación. Entonces, un tira para todos, ¿verdad? Ya. ¿Sí? En vez de hablar, conversar, ¿verdad? ¿Cómo te fue? No sé, por hermano. Dios nos ayude, me ayude a mí también, por hermano, si yo también necesito. ¿Ves? Entonces, mientras estamos todavía en la faz de esta tierra, creamos, hermano, que el que comenzó la buena obra, la prosperidad. Descansen eso, descansen eso. Yo siempre descanso, Señor, Tú me puedes cambiar. Yo no te busqué, Tú me buscaste y me vas a hacer un genuino cristiano. Y yo quiero hacerlo. Amén. Amén. Y habiendo dicho esto, se acabó. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. De verdad que sí. Estamos agradecidos. Dele gracias al Señor, hermano. Bendiga al Señor. Gracias, Padre. Valió la pena haber venido. Valió la pena haber sentado en lugares celestiales. Señor, examínanos cada día y danos de Tu gracia y de Tu misericordia. Padre amado, gracias por todo esto. Ayuda a Tu pueblo. Señor, aquí estamos haciendo confesión de nuestras necesidades, de nuestras falencias, Señor, que a veces no tenemos más porque no es que Tú quieras sino por nuestra negligencia. Saca toda negligencia. Saca la pereza espiritual de nuestra vida y llévanos realmente a enfrentar nuestra realidad y saber que sin Tu Espíritu Santo estamos perdidos. Señor, consideranos en este día. Bendice a cada hermana, cada anciano, cada jovencito. Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, quizás si en algo me equivoqué, perdóname, eso no ha sido mi intención. Tú conoces por qué estoy aquí. Ayúdanos. Ten misericordia y bendícenos en este tarde. Así que estamos más que agradecidos, más que contentos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite que ese silbo apacible pueda bajar y llenar cada espacio nuestros corazones, Señor. Danos fuerza en nuestras debilidades. Si alguno está enfermo esta mañana, Tú puedes sanar. Si estamos débiles, Tú seas nuestra fortaleza. O Dios coloca convicción en cada corazón. Saca la incredulidad esta mañana, Señor. Saca nuestra mediocridad esta mañana. Y establecenos en Tu palabra, Señor. Tu palabra es sólida, Tu palabra se viene. Bendice cada matrimonio que está aquí, cada familia que no está aquí. Oramos que así sea. Amén. Y en Tu mano nos entregamos. Amén. Lo rogamos esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así sea, mi hermano. Amén. 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 Dice, Dios les bendiga. Dice, les quiero pedir la oración por mi padre, Patricio Pérez. Para que le quiten, dice, el trabajo del día domingo, ya que está perdiendo muchos cultos. Y también pido por Mauricio Arancidia, parece un vecino que tiene un tumor en su cabeza. Amén. Oramos al tiro por esto. Señor, sabemos que Tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Y esta nota la diciendo que hay una muy buena intención. Porque una persona desea que otra persona se congregue. Y eso es bueno, seguramente. Yo lo creo que es así. Y a veces somos tan torpes, Señor. Perdónanos. Permite que siempre podamos poner las cosas primero. Aquellas que no perecen. Oramos por este varón. Que seas Tú liberándolos, como dice esta nota. Como también el vecino que tiene un problema. Señor, alcánzalo. Tú conoces de quién se trata. Oramos por él. Señor, si Tú quieres, puedes sanarlo esta mañana. Tú no te agotas. Tu bondad no se agota, Señor. Tu bondad no mide si merece o no merece misericordia. Así que bendícelo, Padre. Y en Tu mano lo entregamos. Como cada uno de nosotros lo hacemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Misericordia. Cantemos. ¿Podemos? Misericordia. Me gusta ese, mi hermano. Mi vida cambió. Misericordia. Gloria a Dios. Misericordia, mi vida cambió. 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 Amén. 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 lo he percibido de la gracia y de la misericordia te damos gracias por esta mañana rogando que nos regreses a casa, que nos guardes que nos cuiden el camino y que sobre todas las cosas podamos ser agradecidos porque sin misericordia yo no estaría aquí ha sido misericordia lo más grande Señor que tenemos en nuestra vida tu misericordia Señor queremos darte gracias, bendecirte rogarte por aquellos que no están Señor por nuestra familia que falta Dios tu puedes traerla de verdad tienes la capacidad para hacerlo para sanar a los enfermos a este vecino que tiene problemas a cada uno Señor ten misericordia porque tu si quieres todo lo puede tu eres el gran hacedor Señor te damos gracias y ahora despídenos en paz en compañerismo al salir de estas puertas bendice tu audiencia bendice cada hermana y hermano cada anciana, cada niño Señor confesamos que sin ti no somos nada cuídanos en este mundo oscuro en este mundo Señor lleno de maldad lleno de perversión contraria a tu palabra permite que nos mantengamos sobrios en esa sencillez del mensaje gracias damos Señor te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo y usted dice eso amén gloria a Dios en los días de la voz ya hace tiempo ahí estamos en la voz los días de la voz lo bendió el gran Dios el gran hacedor el gran hacedor revelado en simplicidad un amor una voz una flor una flor de la tierra creció una nueva condición Dios en los días del amor y salió hasta el fin hasta el fin para ti para ti y para mí el mensaje el mensaje entregó Dios en los días del amor y salió hasta el fin para ti para mí el mensaje entregó Dios en los días de la voz en los días de la voz prometió el gran Dios entregar el gran hacedor el gran hacedor revelado en simplicidad una voz una flor de la tierra creció una nueva condición Dios en los días del amor y salió hasta el fin para mí para mí para mí el mensaje entregó Dios en los días en los días de la voz en los días y salió hasta el fin para mí para mí el mensaje el mensaje entregó Dios en los días de la voz en los días en los días de la voz en los días de la voz revelado revelado en simplicidad una voz una flor una flor de la tierra loser una de la son de la en los días de la voz una buena comisión Para mí, para mí, el mensaje entregó Dios en los días de valor y salió hasta el fin. Para mí, para mí, el mensaje entregó Dios en los días de valor y salió hasta el fin. Para mí, el mensaje entregó Dios en los días de valor y salió hasta el fin. Para mí, para mí, el mensaje entregó Dios en los días de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!